Y el Jimmy, el Jimmy está molesto porque Alesia no puede terminar con el Remo y claro, el otro con justa razón va y le reclama. ¿Y cómo te fue con Remo? ¿Ya le dijiste? No, no pude. Estaba muy triste por lo de su gato. Lo quería mucho. Sí, pues. Eran compañeros de carpeta. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te dijo? Estudiaron juntos en la Universidad Católica. ¿Qué son eso? Más atención a su trabajo, señorita. Guarda el celular. Sí, perdón, papá. ¿Y qué fue? ¿Ya lo choteaste? Cuéntame, Ali. ¿Terminaste con Remo? ¿Qué habrá pasado? Y dime, papacito lindo, ¿más o menos para qué hora arrancamos? Ya ahorita, señora. Pensé que no se había subido. Tengo aquí sentada más de 30 minutos. Oye, arranca pedazo de soqueta. Eres igualito tú, hermano, con cara de pescado. Señor, señor, la moto no prende. Ayúdeme a arrancar empujando, por favor. Ah, no, 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 no. Otra vez yo no, 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 no. Yo no voy a empujar. Por favor, un ratito nomás. Oye, ustedes me paran viendo cara de King Kong, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué cara de King Kong? Tranquila, señor. ¿Cómo que cara de King Kong? Ya, 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 ahorita lo voy a arreglar. Ya, avanza, vamos a arrancar, arrancar. Ahorita arrancar, arrancar. ¡Vá, capi! ¡Apura, pues! Ay, qué parte inútil. Para eso sirve, caray. ¿A mí qué me importa el yate de Luis Miguel? Entiéndeme. Remo vino súper entusiasmado con el viaje, la juerga en la playa, el áster en el yate. Me fue imposible hablar con él, mucho menos terminarlo. Pero me prometiste que sabés si lo ibas a hacer. ¿Qué quieres que haga? Si cada vez me sale con algo nuevo. Es difícil para mí, no creas. ¿Qué tan difícil puede ser? Solamente lo llamas y le dices, hola, Remo, sorpresa, ya no estoy contigo. ¿Ves? Facilito. Si le digo eso, se muere. Tampoco quiero hacerle daño. Ah, bueno. Entonces, anda nomás a tu fiestita de año nuevo en Tulum, con todos los yates y la gentita, ¡uh! ¡Que vive el desmadre! ¿Qué te pasa? Tampoco te pongas así. Ya no sé qué hacer. Yo hace rato ya terminé con Kimberly, en cambio tú. No sé, parece que no te quieres perder esa fiesta en Cancún. Para ti fue fácil terminar con esa flaca pegajosa porque nunca te importó. Pero Remo me quiere. Es un buen chico. Me adora y sí, me importa como persona. No quiero hacerle daño. Ahora, si te vas a poner en ese plan, entonces me voy de viaje y hablás contigo. Perdóname. No fue mi intención, ¿sí? Que todo esto me tiene muy tenso. Tampoco es fácil para mí, ¿no crees? Lo único que no quiero es que te vayas de viaje con él. Oye, ya te dije que no voy a ir. ¿Sí? Apenas pueda, hablo con Remo y terminamos con todo esto en una vez. Está bien. Tampoco quiero presionarte. Ya, no hablemos de esto, ¿sí? Aló, Remo. Ale, ¿qué tal? ¿Ya hiciste tu maleta? Eh, ¿crees que puedas venir hoy? Tenemos que hablar. Sí, claro. Saliendo del gimnasio voy para allá. Ya quedé con Remo para hablar. Hoy día termino con él sí o sí. Ramón, quítate eso. Esto es serio, por favor. ¿Lista para Tulum? No tanto como tú. ¡Un buceo increíble! ¡Te mueres, ah! Qué bueno, te vas a divertir. ¿Cómo? ¿No quieres bucear? No importa, te quedas tomando sol mientras que me esperas en el yate de Luis Miguel. No, ni buceo, ni yate, ni Luis Miguel, ni nada. Yo no puedo ir contigo. Tú y yo no tenemos nada en común. No, tenemos todo en común. ¿Ves? Ni siquiera en esto estamos de acuerdo. Discúlpame, yo no quiero hacerte daño. Hace tiempo intento decírtelo, pero no me atrevo. Esto no da para más. Yo no siento nada por ti. ¿Hay alguien más? Dime la verdad. Eso no tiene nada que ver, Remo. Lo intenté mil veces. Intenté que esto funcionara, pero solo me estaba engañando a mí misma. Lo siento. Yo lo siento más. Parece que ya le dijo. ¿Aló? Lo hice. ¿En serio? No te puedo creer. Por fin. Remo, simplemente no quería darse cuenta. Pero la verdad es que lo ruestro hace tiempo que no tenía sentido. Pero el dale que te dale. Que vámonos de viaje, que salgamos, que Tulum, la fiesta, Luis Miguel, su día te ojo me tenía harto. Tranquila. Lo bueno es que ya pasó. La verdad que me siento aliviada. No por Remo. Remo es un buen chico. Pero por no seguir en una relación con alguien que no me interesa. Yo sí te interesa. ¿Tú qué crees? Sí. Digo, no, no. ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. No te preocupes. Hay que vernos. ¿Vamos con calma? Sí, te entiendo. Bueno, nos vamos más tarde en el parque. No estás sentado en el water. ¿Qué te pasa? No está. Bueno, ahí, sentado ahí en el trono, uno toma las mejores decisiones de su vida. Bye. Bye.